Vamos a empezar esta meditación guiada para calmar la ansiedad y aliviar el estrés con un pequeño ejercicio de respiración. Colócate cómodamente en un lugar tranquilo y cálido. Puedes sentarte colocando tu columna recta o puedes tumbarte encima de tu cama, como lo prefieras. También puedes colocar una manta encima tuyo si tienes frío. Ahora, cierra tus ojos. Presta atención a toda la tensión acumulada en tu cuerpo. Imagina que tienes una varita mágica y que cuando te haces consciente de una parte de tu cuerpo en tensión, automáticamente se relaja. Puede que sean tus hombros o tu mandíbula que está demasiado ajustada, tu entrecejo o tus manos que están demasiado apretadas. Puede que tus muslos o tus tobillos necesiten soltarse y dejarse caer a los lados. Dirige tu atención a todas estas partes de tu cuerpo y con un toque de la varita mágica de tu consciencia, haz que desaparezca toda tensión. Ahora dirige tu atención hacia tu respiración y recoge todos los detalles de cada sensación. Siente cómo el aire entra por tu nariz, cómo se traslada el aire hacia tu laringe, bajando a tus pulmones, expandiendo tu pecho, acumulándose en el abdomen. Es posible que durante estas respiraciones tus pensamientos se dirijan a otro lugar. Quizá a un recuerdo o a una tarea pendiente, puede que, sin darte cuenta, vuelvas al piloto automático de tu mente con todas sus preocupaciones y problemas. Cuando esto ocurra, vuelve a centrar toda tu atención a la respiración, sin sentirte culpable y sin juzgar. No importa hacerlo perfecto, sino hacerlo conscientemente. Usa tu respiración como un ancla que te mantiene en el eje de la presencia. Por mucho que te alejes o te pierdas navegando en tus pensamientos, siempre puedes volver al presente, conectando con tu respiración. Acepta con amabilidad cualquier imagen o pensamiento intrusivo. Dale conscientemente el permiso para estar ahí, para ser escuchado y visto. Inhalalo y exhalalo. Déjalo fluir sin apegarte y sin juzgarlo. Permite que estos pensamientos y estas imágenes entran y salgan con tu respiración, como las burbujas que viajan desde el fondo del mar hasta la superficie. Abrázalo y déjalo ir con compasión y amabilidad. Sigue respirando y conectando con las sensaciones de tu cuerpo. Eres un mero observador de tu experiencia corporal. Nada está bien ni mal. Simplemente estás aquí y ahora. Cuanto más intentamos controlar todo, más ansiedad sentimos. Tú eres mucho más que este control, que esta ansiedad y este estrés. Eres mucho más que tus circunstancias y tus problemas. Puedes observar todo esto desde tu conciencia presente anclada a la respiración. Siente la paz de comprender que siempre estás ahí donde pones tu atención consciente. No es necesario juzgar o sentirse culpable, sabiendo que siempre puedes volver a tu respiración. Tu respiración siempre está ahí para ti. Amablemente dibuja una ligera sonrisa en tus labios después de exhalar, agradeciendo cada instante de pura presencia en tu cuerpo. Puedes hacer esta meditación cada día o en aquellos momentos que lo necesites. Siempre serás bienvenido a este espacio seguro. Ahora puedes abrir lentamente tus ojos. Estira tu cuerpo, mueve tus hombros, tu cuello de lado a lado. Si alguna parte de tu cuerpo ha quedado entumecida, tómate unos segundos para sentirla y moverla. Incórporate a poco a poco y cuando estés preparado, puedes seguir con tu día. Gracias. 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 Gracias.